Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, ya andé Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocerte Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Dice Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir No me conformaré con mirarte nada más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Esto es un proceso pero yo Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Llevar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, ya andé Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer Conocerte Mi amor, disfruta el más mínimo momento Y se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se les hace imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos los Víctor Hernández Capitainando la nave Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes, manda te digo Mario Oso, la melodía de la calle, Tony Dice Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes